Radio Red de RCN, redes sonora para la cultura, la hora de la verdad es cultura, somos cultura. Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida, como se borra algún error de ortografía, como las huellas de una larga y honda herida, que no queremos ni siquiera recordar. Me borrarás, sin importar si me derrumbo con un beso, o sea distinto lo que digo y lo que pienso, porque lo nuestro es simplemente un imposible, haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero, aunque mis labios te repitan que te quiero, me borrarás porque ya no te perdí. Bueno, con buena música abren, queridos amigos, este espacio de cultura. Pero por supuesto, doctor Londoño, es Me borrarás, una canción de María Isabel Saavedra, una canción que traemos a propósito de un festival, de un festival que tenemos muy en el corazón todos los años, el festival Mangostino de Oro, que llega a su edición número 26, ya viene, ya será este fin de semana y para hablar de ello estamos en línea con Vladimiro Molina, el presidente de la Corporación para el Desarrollo Cultural y Artístico San Sebastián de Mariquita. No lo olviden, San Sebastián de Mariquita, doctor Londoño, a pesar de que todos lo conocemos como Mariquita. Solamente como Mariquita, el San Sebastián no lo conocíamos ni por el forro, pero bueno, se llama San Sebastián de Mariquita, magnífico. Señor Vladimiro Molina, buenos días, gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño y demás amigos de la mesa de trabajo de esta prestigiosa emisora. Sí me complace cumplir esta cita que nos lleva a la colombianidad a mostrar los valores nuestros, los valores patrios, como es la música andina colombiana en esta oportunidad a través del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que llega a su 26ª edición con ese marco musical de esta gran canción de María Isabel Saavedra y con todos los duetos, tríos, cantantes, solistas y canciones inéditas que ya están listos para empezar a actuar en el marco de este festival aquí en San Sebastián de Mariquita desde el Coliseo Humatepa. Bueno, Vladimiro, cuéntenos, ¿qué se puede esperar este año tras un año de pandemia? Ahora veo que tienen esto muy bien organizado en la página web para uno hacer el registro. Ustedes están muy juiciosos controlando el aforo, todos los protocolos de bioseguridad. Cuéntenos un poco, ¿qué se puede esperar este año cuando ya retorna el mangostino de oro a la presencialidad? Sí, pues se puede esperar muchas cosas, entre ellas, como usted lo bien lo plantea, con los protocolos de bioseguridad. Tenemos un aforo consolado y también para los que no puedan venir, tenemos transmisión en directo a través del canal 13 de televisión y las plataformas virtuales de Facebook y YouTube, para que no se lo puedan perder desde las 7 en punto de la noche, viernes, sábado y domingo, y también el domingo a las 10 de la mañana, el Encuentro Nacional de Solistas de Ipenegró Parra. Podemos esperar la variedad musical que ofrece este festival en cuanto a la música andina colombiana, la música en general, la música sacra, que incluso hacemos un concierto de música sacra en la iglesia de San Sebastián, el domingo a las 12 del día, y también el mangostinito de oro dedicado a los niños y jóvenes de Colombia. En esta ocasión, pues debo destacar que cumplimos 20 años haciendo el Encuentro Nacional de Solistas de Ipenegró Parra, y para ello hemos invitado a Peronel Martínez, quien fue el primer ganador que tuvo el Concurso Nacional de Tiple, que se hizo en 1973 en Mariquita, y que logró la distinción de cuna del Tiple Solista en Colombia, hace 48 años. Los hemos invitado especialmente para que participe del concierto, junto a Ustadal Forrengifo, a Diego Bamón, a Javier Ariza, y a Óscar Orlando Santa Fe. Es una nota especial que tenemos allí. Igualmente, hemos invitado a la Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Música Colombiana, que viene de Bogotá, dirigida por el maestro Jorge Andrés Arbeláez Rendón, y la presencia de Katie James, una mujer cantautora de origen inglés e irlandés, que hace música andina colombiana, llegó a temprana edad a Colombia, a Iconoso, y ahora es una figura internacional, sí señor. Sí, maravillosa. Tiene su gran fanática aquí en la Hora de la Verdad. Bueno, Sergio, y esto es mañana, ¿no es cierto? Mañana viernes. Mañana a las 7 de la noche de Colombia empieza la noche de la apertura. Vamos a tener allí, como nota especial, el Grupo Nuevo Joropo, para darle una versatilidad al evento, y mostrar también otras aristas del doctor colombiano, como invitado especial, también el trío Cristal. Tenemos invitados a un grupo de música latinoamericana, se llama Folcloreta, para este fin de semana. Y, como le comentaba, los duetos, tríos, canciones inéditas y cantantes solistas que están clasificados ya, vienen de todos los rincones de Colombia, desde Ipiales, desde Santander, desde Bogotá, Boyacá, el Huila, el Tolima, obviamente, y todas las demás expresiones que vienen inscritos. Son seis en cada modalidad y nueve canciones inéditas. Dada la productividad de canciones inéditas inscritas, el jurado decidió aceptar nueve temas para esta oportunidad, para que el jurado, pues, escoja ya el sábado los tres finalistas en cada modalidad, y el domingo, que es la gran final, estará, pues, ya a conocer los dos ganadores, para que se sepa quién es el gran Mangocino de Oro, destacando, además, el mejor requintista, el mejor tiplista, el mejor acompañante en tiple, y también vamos a destacar la mejor propuesta creativa, con el apoyo de los Luthier, que nos colaboran con sus instrumentos, como Pablo Hernán Rueda, y también Octavio Paz. Bueno, y entonces, ¿esto quiere decir que la capacidad hotelera de Mariquita está completamente copada? ¿O todavía hay lugarcitos para pedir, para pedir socorro, y para pedir que sea admitido a estos hoteles de Mariquita? Está bastante copada, pero para usted siempre habrá un lugar aquí en nuestra casa de Mariquita, así que, no hagas necesidad de decir que aquí le encontremos un rincón, para que tomemos un salpicón y pueda disfrutar de esta gran velada musical. Apenas estemos completamente restablecidos, allá estaremos en Mariquita, una ciudad que fue, pues, hágame el favor, nuestro punto de llegada y nuestro punto de partida, tantas veces como las que salimos de Bogotá con destino Manizales, siempre con un punto intermedio en la muy noble ciudad de Mariquita. Pero, pero, doctor Londoño, no solamente ir a disfrutar de la mejor música de nuestro país, sino también de una fruta maravillosa, que es la que le da el nombre precisamente a este festival, una fruta que en Colombia, hasta donde tengo entendido, y ya me corregirá nuestro invitado, don Vladimir Molina, con quien estamos en línea, pues casi que solo se da en Mariquita, el mangostino. Entonces, ¿el plan incluye ir a comer mangostino a dos manos también, o me equivoco ahí? Claro que sí. Por esta época, la cosecha es la de Mitaka, que es menor. La cosecha mayor se da en diciembre, pues diciembre a noviembre, diciembre hasta marzo, más o menos, es la cosecha grande, pero sí se consigue mangostino, claro, también por estos días. Esta fruta, usted sabe que su origen da desde Malasia, y llegó hace más de 100 años, cuando los ingleses hicieron nuestro ferrocarril, y la traían como un manjar y la depositaban allá en el piso, la botaban en la pepa, y se creó ese bosque nativo por ser Mariquita tan bondadosa con su microclima y el bosque húmedo tropical y la frescura que le da el cañón del río Gualí, que nace en el Nevado del Ruiz. Esa combinación fue que también encantó al sabio José Celestino Mutis con su expedición botánica, Max. Increíble, ¿eh? Nada menos que eso, nada menos que eso. Es que no se les olvide que Mariquita fue el centro de la expedición botánica. Una palabrita sobre el particular, porque cómo nos vamos a olvidar del sabio Mutis y de semejante propuesta que él le hizo al mundo desde Mariquita. Claro, pues Mariquita es la cuna de la expedición botánica. También aquí celebramos hace unos años, porque la constitución de Mariquita en 1815, digamos los 200 años, hace unos años obviamente, la provincia de Mariquita que fue la primera constitución que tuvo Colombia y que por primera vez abolió la esclavitud. ¿Abolió la esclavitud en qué año? Porque el libertador... ¿Mil? 1815 fue la constitución de Mariquita, la de José León Armero, de la provincia de Mariquita. 1815. El libertador desde el Congreso de Angostura había hablado también sobre la libertad de los esclavos. Pero Mariquita la primera, y de eso se habla muy poco, don Vladimir. Y entonces seguimos pensando en que fue José Hilario López cuántos años después el que dio la libertad de los esclavos. No, esto fue el Mariquita. ¿No lo quiere confirmar? Sí, la constitución de 1815 fue la de José León Armero, que fue mariquiteño él, pero la capital de la provincia de Mariquita que llegaba hasta Neiva era Hunda, y José León Armero fue decapitado por los españoles luego, pero la constitución de Mariquita es la que abone la esclavitud. Pues Mariquita tan importante para la historia de nuestro país, para la cultura, cultura que ustedes logran preservar, pues a pesar de las dificultades, don Vladimir, y precisamente quería preguntarle por eso, ¿cómo han sido las...? Tenemos problemas en la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Vladimir, que es el presidente del Festival de la Corporación para el Desarrollo Cultural y Artístico San Sebastián de Mariquita. Vladimiro Molina, hablando de esta edición, la número 26, que ya llega, ya vuelve, doctor Londoño, ya en versión presencial, con todas las medidas de seguridad. Y tenemos a don Vladimir de nuevo en línea. Don Vladimir. Sí, señor, pues quiero, primero que todo, agradecer al Ministerio de Cultura, a la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Mariquita, la Alcaldía de Ibagué, que también se ha vinculado, y todas las empresas privadas, y Saico, que nos apoyan en este 26º Festival Nacional de Música, Mangocino de Oro, invitarlos a que se desplacen hasta Mariquita, con aforo controlado, y todas las medidas de bioseguridad, y si no que se conecten a través del Canal 13 de Televisión, y las plataformas virtuales de Facebook y YouTube, para que disfruten de este festival, de este manjar de música, que es el Mangocino de Oro. Manjar de verdad, ¿no? Qué fruta tan deliciosa, qué fruta tan exquisita es el Mangocino de Oro. Oiga, siete años es lo que tarda, doctor Londoño, en dar fruta el Mangocino. Siete años. Y tienen como tradición, en Mariquita, sembrar una planta de Mangocino, cada vez que nace un bebé. Así que, bueno, tradiciones muy bonitas, Mangocino, una fruta quizá no tan conocida en Colombia, ¿no? A pesar de tenerla allí en Mariquita. Bueno, oportunidad también, para que muchos se animen a probarla, quienes aún no lo hayan hecho. Bueno, Vladimir, pues, señor. No, 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 siga, siga usted, siga usted. Quiero, quiero comentar que sí, en Mariquita ya es bastante la producción de Mangocino, que se está dando el interés comercial, aumenta muchísimo. El paladar de los colombianos ya se está acostumbrando a esta deliciosa fruta. Luego está en plena evolución, no solamente como fruta, sino también como sus derivados, desde el punto de vista medicinal, el colágeno que tiene, hasta dicen que es afrodisiaco. En todo caso, lo cierto es que ya ha aumentado el interés comercial por la explotación del mangostino como tal. El alcalde de Mariquita, Juan Carlos Castaño, tiene una cruzada importantísima, que es lograr la denominación de origen del mangostino en un convenio que tiene con la gobernación del Tolima. Nada menos que eso, el mangostino de oro. Y si no es afrodisíaco, merecería serlo, ¿verdad, don Vladimiro? Claro que sí, claro que sí. Don Vladimiro Bolina, presidente de la Corporación para el Desarrollo Cultural y Artístico de San Sebastián de Mariquita. No sé si hay que insistir en lo de San Sebastián o nos quedamos solo con el Mariquita. A mí me parece bonito insistir, doctor Londoño. Mariquita, pues el nombre viene del artigo de los marquetones, ¿no? Y luego se le agregó el San Sebastián como por una cuestión de una fiesta religiosa. Pero pues a mucha gente le gusta decirle acerca de Mariquita, más fácil, más rápido. Pero últimamente, en los últimos años, ya se ha denominado San Sebastián de Mariquita. Es un problema de gustos también, doctor Londoño. Don Vladimiro Bolina, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias a todos, una vez más, por estar tan vinculados con este festival y por la cultura a nivel general. Un abrazo para todos. Bueno, doctor Londoño, entonces ahí estaremos muy pendientes de las redes sociales de este gran festival. Y bueno, ahí estaremos muy conectados con el mangostino. En la nevera y en el plato. Listos para comernos esos mangostinos todos. Bueno, y de Mar se quedó callado porque le dan celos, ¿no? No, de Mar está, de Mar está. Yo disfruto. Preparando también el apetito. El mangostino también. Sí, lógico. Sí, 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 sí. Bueno. Pero por su tierra no se ve mucho mangostino, ¿no, de Mar? Sabe que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero tenemos un reemplazo. Y escuchando lo del mangostino, se me ocurre que debiéramos hacer un festival del caimarón. ¿Saben ustedes qué es? Caimarón. No. Véntenos. Ah, búsquenlo. Miren, es lo más parecido, bueno, lo más parecido en su forma, pero no en cómo se produce. El caimarón, en los llanos orientales, es una suerte de algo que se parece una uva. Haga de cuenta, esto es una uva, un racimo de uvas, pero realmente es un árbol que hace muchísimo, es un árbol grande, sí, y los caimarones cada uno es muy grande. Lo que pasa es que el 80% es la pepa, bueno, las semillas. Sí, sí, por eso se ven muy grandes, pero es delicioso, tiene un sabor realmente exótico. Bueno, como sucede con la lazada. Como una ciruela, ¿no? Tiene un parecido. Parece a una ciruela. La semilla es más grande que la de la ciruela. Sí. Su contenido es manchoso, lo que trae va adentro, pero su sabor es delicioso, es un sabor rarísimo, como entre insípido y dulce, es una cosa deliciosa. ¿Manchoso? ¿Qué quiere decir eso? Perdóneme. Que mancha las manos, tal vez, como el mangostino, como que uno la abre y se mancha todo. Sí, que queda, bueno, de hecho, si a usted le cae el caimarrón en la ropa, queda manchado. Olvídese de la prenda. Sí, olvídese de la prenda, es como el plato. Hasta ahí llegó. Pero además la sensación en la boca depende de si usted le pone los labios, por ejemplo, a la cubierta del caimarrón, que vuelvo y digo, es como la de una uva, le va a dar una especie de alergia, le va a picar el labio, bueno, tiene sus particularidades. Es todo un reto comerse un caimarrón. Pero es delicioso, es delicioso. Y es tan delicado como la uva, ¿sabe? El otro día que venía de viaje por los llanos, hacía muchísimos, probablemente 12 años, que no probaba los caimarrones, que no volvía a comerlos, porque no los encontraba, y los compré, y lástima, se dañan muy fácil, se deterioran como las uvas, de verdad, y fue donde hice esa reflexión, de que efectivamente teníamos nuestra propia uva, y le llamamos caimarrón, y son árboles muy grandes, un gigante los árboles, donde se da el caimarrón. Entonces vea que tenemos nuestra posibilidad, de crear el festival del caimarrón. Ahí les propongo a los llaneros, piénsenlo. Bueno, a ver si son capaces de animarse, y de competir, con... Y con buena música, que tienen allá además también, imagínese, festival de música llanera. Competir con el desarrollo cultural y artístico, de San Sebastián de Mariquita, y director del festival, festival famoso, que es el festival, nada menos que de una fruta que viene, ¿de dónde nos dijo? De muy lejos. Bueno, él dice que de Malasia, pero hay registros que dicen que viene de la India, pero lo cierto es que sí, es una fruta asiática. Es una fruta de Asia. Hay muchísima en Tailandia, por ejemplo. Y pegó en Mariquita, y pegó de qué manera en Mariquita, el mangostino de oro. Increíble. 13 y 14 y 15 de agosto, es decir, desde mañana, desde mañana, y todo el puente, porque no se les olvide que este lunes, es lunes festivo. Uy, apagar ese despertador automático, porque se lo olvida uno, y termina en pie cuando... Hablando, hablando de gastronomía, doctor Fernando, y Sergio, Cindy, resulta que el otro día me puse, como a mí me gustaron los videos de pesca, y tanto se burlaron de mí aquí, porque dije eso, eso no me hace quedar dormido. Me surgió una duda, me surgió una duda, pensando en lo costoso que puede llegar a ser para muchos colombianos el aceite de oliva, me surgió una duda, ¿será que en Colombia alguien se inventa la idea de traer olivos a Colombia? Pues la verdad, muy difícil, pensando en que se trata de un árbol que es estacional, que necesita de las estaciones, el caso de España, de Europa, donde se produce el aceite de oliva. Pero vea usted que en Colombia todo pega, ¿no? Todo pega en Colombia. Y es increíble, y en Colombia todo pega, y me encontré con la enorme y fantástica sorpresa, de que en Boyacá, hay cultivos de olivo, y donde sacan aceite de oliva, y obviamente, una cantidad de productos bien importantes, ahí les dejo el dato, ¿qué cosa más interesante? Hay un proyecto bellísimo, es muy pequeño, me parece a mí, pero es un esfuerzo enorme de unos colombianos, que le buscaron la comba al palo, y buscaron hasta que dieron con la variedad, que podía darse en esta altura, del antiplano Cundigo yacense. Ah, sí, en Villa de Leyva, estoy viendo acá, ¿sí? En Villa de Leyva, sí señora. Donde también hay viñedos, a lo que pasa. allá también hacen vino, en Villa de Leyva, sí, 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 bueno, pues nuestra tierra, la tierra colombiana, que da para tanto, y que tanto se podría aprovechar. Bueno, Festival Mangocino de Oro, no lo olviden, este puente festivo, nuestro tema en cultura, en la hora de la verdad, cuando son las 8 de la mañana, 51 minutos.